información que se encuentra en desarrollo y surge desde Torre de Tribunales, donde el periodista Hugo Morales nos amplía información respecto a una mujer capturada en horas de la tarde de ayer por estar involucrada en una balacera registrada en la avenida Petapa y justamente este día se le dio a conocer el motivo de su detención. En el juzgado de turno de Torre Tribunales se le dio a conocer el motivo de su detención a Jocelyn Tamara Canel Martínez, alias La Gata. Fue detenida por Policía Nacional Civil la tarde del pasado martes en avenida Petapa, cuando los uniformados recibieron una alerta sobre un ataque armado que se había registrado en este lugar en contra de un taxista. Al momento de llegar, el taxista indicó que él circulaba por la zona 12 de la ciudad capital cuando una pareja le pidió una carrera hacia Villanueva. Después del acuerdo económico de este viaje, pues iniciaron el recorrido y sobre la avenida Petapa, pues recibieron una llamada telefónica. En ese lugar, el hombre saca una pistola y le pide las pertenencias al taxista. Él le entrega su teléfono celular, su billetera y otras pertenencias. Se inicia un forcejeo dentro del taxi que circulaba sobre la avenida Petapa, cuando accidentalmente se acciona el arma de fuego, provocándole una herida al sujeto que iba con la otra persona, Jocelyn Tamara Canel Martínez. En ese momento, el hombre le pide a la mujer, a la hora sindicada, que lo aruñe. Y todo esto con la intención de poderse defender. Continúa el forcejeo. El vehículo tipo taxi colisiona con un vehículo de transporte pesado. Se detiene la marcha del vehículo. Desciende del vehículo el taxista. Y la hora procesada o sindicada tuvo la intención de tomar el arma de fuego para poderlo eliminar, a decir del fiscal del Ministerio Público. En ese momento, se inicia otro forcejeo entre el taxista y la hora sindicada, alias La Gata, ya que su cómplice, el acompañante, pues había sufrido una herida al parecer en la pierna y estaba tirado en el suelo. En este segundo forcejeo, el taxista logra quitarle el arma de fuego a la hora sindicada, Jocelyn Canel, y le pide que se quede dentro del vehículo. Básicamente, ese fue el hecho suscitado ayer en la avenida Petapa, que dejó a esta persona, este presunto ladrón herido por arma de fuego y a su cómplice detenida consignada a los tribunales de justicia. El Ministerio Público estará solicitando que esta persona enfrente a la justicia por los delitos de robo grabado y homicidio en tentativa. La primera declaración no se realizó porque el abogado defensor solicitó un tiempo para conseguir unos documentos para poder presentar una mejor defensa técnica y resolver la situación legal de alias La Gata. La diligencia será celebrada en el siguiente turno en torre de tribunales para que ya se pueda delucidar la situación de esta persona. También el Ministerio Público hace mención que el cómplice o la acompañante de Jocelyn Tamara Canel Martínez murió al ingreso del hospital por la herida provocada por arma de fuego. Entonces, básicamente, este fue el hecho suscitado, compañeros, que dejó como saldo un taxista que forcejeó por su vida para que no lo eliminaran después que él aceptara una carrera. Una mujer detenida que estará siendo acusada por dos delitos y su acompañante fallecido por arma de fuego. Misma arma que él utilizó para amenazar al taxista para que entregara sus pertenencias personales como el teléfono celular, la dietera y otros objetos de valor. Entonces, en las próximas horas, ante el juez competente, se estará resolviendo la situación legal de alias La Gata si queda sujeta a una investigación por robo agravado y homicidio en grado tentativa y posiblemente en prisión preventiva o bien queda libre con una falta de mérito. Pero todo esto, cuando el juez tenga la carpeta judicial, pueda analizar la circunstancia del hecho criminal y de esa cuenta resuelva la situación legal de esta mujer en el sistema de justicia. En la información compañeros, con imágenes de Cristian García, soy Hugo Morales, regreso con ustedes.